Vámonos con este tema de cumbia, mira nomás Dedicado para los bonitos, pero mentirosos desde Tenorios Siempre con... Ga La que? Chan, 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 gaa Vámonos con este tema de rima de cum, cumbia Vamos a ganar pareja en el volumen 2 de Lerronidon, la... Changa, changa, chan, 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 gaa La gozadera La gozadera Ramón Rojo Manda Mucha gaso chico para Liban Darío Callado Calamay Darío Junior El Lápiz Los que faltaron tocha la banda De la alcancía Recordando a mi cofa de caballo Y esta mazanza presente Dedícalo a la cumbia de la charabúsca Ramón Puro tempeji y esta palabra con Changa, changa, changa Chacha, 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 changa Palcamello del reclusorio Torte De parte de Mari Radio Tepito Y la casita Tepiteia Directamente de Bebé del barrio de Temito Chacha, changa Changa Saluditos de la secundaria 287 Ahí Club Los Pepes Ya se retiro Mañana nos vemos Sigue el club Los Pepes Mañana te haremos El Parque Tepito La gozadita La gozadita La chacha, changa 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 Y aquí va mi sombrero ¡Anita de la 10 de mayo! ¡Wow! Con la... Chacha, changa Sensación Pancho De la 10 de mayo Para la familia Esquivel y Carmela Río Saludos hasta el cielo De parte de Braulio Esquivel Grande Esquivel con Chachachachanga Para Gozadera TV Y Rincón Tropical De parte de Chiquis Con sonido en la Acanga Ahí Para la familia Rosario Desde Los Ángeles, Calimoria Con Ramón de Jodía Con Ramón de Jodía Chachachachanga La casita tepideña Y si estás en el barrio de Gozadera Para Richie Para Richie Para la familia Blas Bautista Se va Oye Ramón, con este tema Si te volaste la barda ese Y vámonos con la salsa que nos dice Siempre bailando, siempre goceando Sonido en el barrio de Gozadera Es que presiento en el barrio de Gozadera El caballero de la noche Que por tu culpa Fanático del real Cocina Pero que por tu culpa Me frían en la cocina Y dice Échale, 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 échale Señor Gallo Valgorras Sonido Señor Gallo La culpa Llanto latino Como decía el señor Gallo Para el 23 Señor Gallo La culpa La tiene usted Yo me he hecho un aso Para Camello Recursorio Norte Niñas Pobres Señor Gallo De Chupano La historia Del señor Gallo La familia Ríos Santiago Salisita Gallo La culpa La tiene usted Radio Temito Mira de antaño El Máster Del Federico Que bailaba Como él Señor Gallo La culpa Salud Para La salchicha Échale, échale Oye El salchicha Para la peni La chata Échale, échale Para los richis de Fates de Toto Ahora con magia Para ahí Échale Para Yanet El amigo de aquí Échale, échale Grítale Yanet Para el ferry Échale, échale, échale ¡Echale, échale, 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 échale ¡Ahí! Señor Gallo La culpa La tiene usted Salud para Víctor Pérez Papá Yo Y el Junior Señor Gallo La culpa La tiene usted Y dice Piano, piano, piano Para un italiano Piano, piano Como los italianos Y dice Y dice Piano, piano Para los italianos Piano, piano Como los italianos Sonido en la loza De la cruz y el cuerpo Y a veces El trópico Menude, signo Menude, amen Chan, 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 chan Y dice Piano, piano Para los italianos Piano, piano Como los italianos Ribes Amorgo ¡Chachachacha! Famoso Miguel Chirino Santa Cruz Me llegó algo Con los Chacazos ¡Chachacha! Piano Piano con los italianos Piano Piano como los italianos Venimos desde Toluquita la Bella Apoyando Ramón Rojo Villa Desde Toluquita la Bella Apoyándola El gallo Y gallo Para Israel y Juan hasta la peni Arranca Y gallo Y no es más que salsa papá Y gallo Sarupa Lupita y el sonido Oso del parque con Chala 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 Changa Changa Desde Plaza de los Gallos Puebla Siguiendo sonido Changa 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 Viernes DJ Pura magia Dilo Maracan y ven a querer Guantuzio, boquero Salsa Arranca Changa 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 Para el amigo Perico Yoyoyo Quiero ser la culpa del Tahuara Saludos para la amiga Pati Quiero quitar a los números Pati sonido Muchacha con la Tahuara Quiero ser la verdad Mi gallo cantando va La culpa del Tahuara Y también para el mundo entero Magia caribeña, caballero ¡Ana, na, na! ¡Se va! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí no la tenda! ¡Canga! La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal ¡Canga! Oye, Ramón Pon la canción que pusiste Cuando mi mamá conoce a mi papá Por favor ¿Qué dice este chamaco? Ah, vamos a poner un tema Que nos está pidiendo este chamaco En el cual hace 50 años Cuando se conocieron su papá y su mamá Con Ramón Rojo ¡Canga! 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 Este tema nos dice Para el chamaco Oye Ramón Pon la canción que pusiste Cuando mi mamá conoce a mi papá Por favor Claro que sí chamaco El tema nos dice Este es el sentir de la música ¡Canga! ¡Cumbia! 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 Sonido la changa ¡Cumbia! ¡Mira nomás chamaco! Estás en la sintonía de la gozadera ¡Qué bonitos recuerdos de este chamaco! ¡Ahí! ¡Ahí está el peneje! ¡Ahí está el peneje! Y dice Mi papá me pegó ayer Buscandocharamuscas Por buscar las charamuscas Buscando Yaramucas Por Carlito me fui bien Buscando Yaramucas Y dice con su sonido la La Dama Lugas Aто en 가�o Alguno que le contó Buscando Yaramucas Bolita Cebedo Un carro me sentó Ya se carta la chaca Buscando Yaramucas El pie se me perró Buscando Yaramucas En el acordeón mi compadre Alfredo Gutiérrez Allí está complacido chamaco Diga Ramón, hoy nos vemos Mi mamá me está esperando en la puerta Pon un changazo para que ya no esté chingando Hoy nos vemos, güey Chachachanga Sonido juego Nuevo Andrés Ramírez y esta pasada Para Toño y Lalo De la 10 de mayo Chagazo Pachimino Los Combinados FC Sonido latín El Glover El Ego Santanita la Bella Buscando Yaramocas Allá tocaba la chaga hace 30 años Buscando Yaramocas El pie se me enterró Buscando Sergio la voz sensación colombiana ¿Quién me la sacó? Buscando Yaramocas Que llore el acordeón de mi compadre Alfredo Gutiérrez Y dice Estaba grabando el compacto Donde se olvida Changa 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 Chachachachachanga Chachachachanga Esa espina era de mora Anoyara boca Y por eso fui llorando Buscando Yaram Y sigue Hasta que le contó Juegora Buscando Yaramocas El Caballero de la Noche DJ Me Buscando Yaram Sonido fanático Que le contó Juegora Buscando Yaramocas Si digo Juegora y Nando Buscando Yaramocas ¡Hueva! Está agonizando con la Changa Chachachanga Continuamos jóvenes La Changa Último tema Que nos dicen Arriba de Salsa Nunca Pero nunca A cargo de la Changa Vamos a bailar Último tema Y nos dicen Paranorma de la Changa ¿Cómo se llama? Estás en la sintonía de la gozadera Nunca 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 Yo nunca Te olvidaré ¿Cómo se llama? Nunca 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 Yo nunca Te dejaré de amar Tú me enseñaste A sentir Lo que en ti Con este tema Damos punto final El 44 aniversario No confidencio Me carico Y se penetraron En mi alma Dejando huellas De un amor Que es mi pasión Nunca 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 Yo nunca Te olvidaré Nunca 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 Yo nunca 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 Te dejaré de amar Tú eres En mi vida La pasión De mi sentir Nunca Nunca Te olvidaré Esta noche Nunca La cuera Cano Por eso Nunca Nunca Me olvidaré Yo de ti Nunca Nunca Te olvidaré Nunca Te olvidaré Nunca Como tú No hay ninguna Que me llegue a mi corazón Nunca Nunca Te olvidaré Nunca Te dejaré de amar Porque eres mi alegría Te haces muy feliz Para la familia Viveros Siempre con sonido Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanga Desde el año De los años 90 Te quiero con locura Te llevo en mi ser Te llevo en mi ser Por eso Nunca Nunca Te dejo de querer Te quiero por locura Te llevo en mi ser Por eso Por eso Nunca Nunca Y dice Te dejo de querer No te olvidaré No te olvidaré Para Federico Gautier Que ayer fue su cumpleaños Número 42 Sonido Grisas Caribe No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Nunca 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 Te olvidaré Nunca Te dejaré de amar Jamás Podré olvidar Grisas Caribe Felicidades Su cumpleaños Nunca Nunca Te olvidaré El día de ayer Nunca Te dejaré de amar Te llevo siempre en mi ser Nunca Nunca Te olvidaré Nunca Te dejaré de amar Nunca 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 Yo nunca Te olvidaré Nunca 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 Yo nunca Te dejaré de amar La mañana La mañana La mañana La mañana Yo nunca Nunca Siempre Te llevaré en mi memoria Y nunca Te olvidaré Nunca 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 Te olvidaré Nunca Felicidades Y nos vamos con este tema de cumbia Que nos dice así Mira nomás que cumbia papá Este es el tema éxito de Ramón Rojo Villa La 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 Dedicado para La 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 Calderón Estás en la sintonía de la gozadera El 8 de octubre Es su cumple Muchas gracias jóvenes Para Verónica Guevara La dueña De sonido brisa caribe Buenas noches Para la gente que salió de Santa Marta Ahí Es el lápiz Felicidades Ellazadas En la calle El perro maricón La gozadera Valvamoso Miguel Chirino De Santa Cruz Me llegó algo La banda de la RPD Gracias El lápiz Y su cuñado Robert Ejército de Oriente Siempre con la Tachachanga Y toda la banda de Con la Sonora Ahí Allí está el perro maricón Hoy Encuacabó Cabato Para Las salchillas Y las de Santa Marta Torres de Once Las salchillas CdALL Las salchillas Y las salchillas y las salchillas Y las salchillas Aquí Y las salchillas Encuacabó